Hola jóvenes de noveno grado, bienvenidos a una clase más de ciencias. El día de hoy corresponde hablar del sonido y de la luz. Tomen nota de lo más importante, por favor, y recuerden que el libro es un gran material de apoyo, al igual que este video. Iniciemos entonces con el sonido y la luz. El sonido es una onda mecánica longitudinal. Puede viajar a través de cualquier medio. Su rapidez varía de acuerdo con las propiedades del medio. La rapidez del sonido depende de la disminución de volumen del medio, producido por un cambio de presión y de su densidad. El sonido no se propaga en el vacío, es decir, siempre va a necesitar de un medio material para propagarse. El sonido puede viajar a través de cualquier medio, pero su rapidez varía de acuerdo al medio donde se esté desplazando. Ya que en los sólidos las moléculas están más unidas entre sí, es más fácil que las ondas sonoras se propaguen y, por lo tanto, la rapidez del sonido es mayor en estado sólido. Esto también va a depender de la temperatura. Mientras aumenta la temperatura, el sonido se propaga más rápidamente. Esto se debe a que, si la temperatura es más alta, la densidad del medio es menor y, por lo tanto, la velocidad de propagación del sonido aumenta. Recuerden, el sonido no se propaga en el vacío, siempre va a necesitar de un medio. La velocidad del sonido es mayor en sólidos, después en líquidos y menor velocidad tiene en los gases y, además, éste transporta energía al propagarse. ¿Cuáles son las propiedades del sonido? Las ondas sonoras se propagan en todas direcciones a partir del foco sonoro o lugar donde se producen. Las propiedades del sonido son intensidad, tono y timbre. La intensidad de un sonido indica la cantidad de energía de las ondas, es decir, la magnitud de la vibración, por lo que los sonidos pueden ser fuertes si hay una alta intensidad o débiles si hay una baja intensidad. Los más intensos son los que transportan energía. El tono está determinado por la frecuencia, que indica si el sonido es grave o agudo. Los cuerpos que vibran en altas frecuencias producen sonidos agudos, mientras que los que vibran en frecuencias bajas emiten sonidos graves. Y el timbre depende de la forma de la onda sonora y permite diferenciar entre los sonidos emitidos por dos focos diferentes. La amplitud, la frecuencia y forma de la onda sonora determina la intensidad, altura del tono y timbre percibido por el oído. Recuerden, los elementos que componen el sonido son intensidad, tono y timbre, producción y propagación de las ondas del sonido. Tanto en la producción como en la propagación del sonido hay dos aspectos muy importantes. La reflexión y la refracción del sonido. Iniciemos con la reflexión del sonido. Cuando una onda viajera llega a una frontera que no se puede atravesar ni rodear, se refleja total o parcialmente y conserva en general sus características. Esto significa que la onda rebota al chocar contra alguna superficie que no puede atravesar y el pulso regresa con el mismo ángulo de incidencia, pero en dirección contraria. Este ángulo se conoce como ángulo de reflexión. Sin embargo, no toda la onda rebota. Parte de la energía que lleva la onda puede ser absorbida por la superficie. La reflexión del sonido depende del material de la frontera, su tamaño y su rugosidad. Los materiales más duros, como las montañas o paredes verticales, reflejan bastante el sonido. Para que ocurra la reflexión del sonido, el objeto con el que choca debe ser mayor que su longitud de onda, ya que si es de menor tamaño que su longitud de onda, esta solo cambiará su velocidad de propagación y atravesará el obstáculo. La rugosidad de la frontera afecta el ángulo de reflexión, ya que en superficies planas este ángulo, llamado ángulo de incidencia, es igual al ángulo con el que choca la onda o ángulo de reflexión. Pero si la superficie tiene algún ángulo de inclinación o rugosidad, se modifica el ángulo de reflexión. Dependiendo del tiempo que toma la onda reflejada en llegar al emisor de sonido, puede recibirse como eco o como reverberación. Ahora tenemos la refracción del sonido. Si el sonido pasa de un medio más denso a uno menos denso o viceversa, pero que le permita seguir propagándose, las ondas se refractan, lo que aumenta o disminuye la velocidad del sonido y su dirección. La velocidad del sonido depende de la densidad del medio y de la temperatura del mismo. Cuanto más alto es el valor de la temperatura, significa que las partículas del aire se hallan más agitadas y separadas entre sí, por lo que se vuelve menos denso al suceder esto, la velocidad del sonido aumenta. Ahora hablemos de la recepción de las ondas sonoras. Cuando un sonido llega al oído, se producen cambios de presión sobre el tímpano. Las frecuencias de estos cambios son iguales a la frecuencia del sonido percibido. Las frecuencias audibles por el oído humano varían desde los 20 Hz hasta los 20,000 Hz. Por lo tanto, dependiendo de su frecuencia, el sonido se clasifica en tres tipos. Infrasonido, que es menor a 20 Hz. Sonido audible, que es de 20 a 20,000 Hz. Y ultrasonido, que es de 20,000 Hz. Las frecuencias diferentes del sonido sirven en la naturaleza para la comunicación entre los seres vivos de una misma especie. Ahora hablemos de los beneficios para el ser humano. Este ha desarrollado tecnologías que permiten aprovechar las frecuencias del sonido no audible. Entre ellas es posible mencionar instrumentos como el sonar y el radar, que se utilizan en la navegación y aparatos de ultrasonido, que se utilizan en la medicina. La luz y sus fenómenos. Reflexión de la luz, refracción de la luz y difracción de la luz. Las tres propiedades de la luz. La reflexión de la luz. Es el cambio de dirección de un rayo de luz o una onda cuando choca contra la superficie que separa a dos medios diferentes, regresando al medio original. El niño puede ver su imagen en el espejo debido al fenómeno de la reflexión de la luz, ya que el espejo se comporta como una superficie que permite reflejar los rayos. La refracción de la luz. Es un fenómeno natural que se produce cuando un rayo luminoso cambia de medio de propagación, lo que provoca que la imagen se desvíe. Esto ocurre porque el rayo de luz cambia su velocidad al cambiar la densidad del medio que atraviesa. Difracción de la luz. Es un fenómeno característico que ocurre en movimientos ondulatorios, como el sonido o también en las ondas electromagnéticas como la luz. Las ondas se curvan al tener en su trayecto la interferencia de un objeto puntiagudo o una rendija de tamaño próximo a su longitud de onda. Este fenómeno ocurre de forma natural cuando en el cielo se observan luces como celajes al amanecer o al atardecer, imágenes en el desierto llamadas espejismos o imágenes distorsionadas por la niebla. Espero que hayan tomado nota de lo más importante. El video queda disponible, así que que Dios me los bendiga a todos.